Presentamos, Medianoche, Medianoche En una nueva sesión extraordinaria este miércoles la sala de la Cámara de Diputados aprobó por 109 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones la quinta prórroga del gobierno para extender el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y las provincias de Bío Bío y Arauco en las regiones del Bío Bío con esta ocasión el debate se desarrolló en medio de la idea de ingresar un nuevo decreto una medida extendiéndola a la región de los ríos esto significa que en la práctica el estado de excepción que está vigente desde el pasado 16 de mayo partiría desde cero cuando el día termina comienza Medianoche Medianoche Y nos acompaña Sebastián Sichel que está de regreso en China después de un año académico de fuera de nuestro país en Italia quizás refrescándose un poco la cabeza también porque la situación de ser candidato me imagino que es muy estersante Sebastián, gracias por estar aquí, muy buenas noches Muchas gracias, gusto volver a conversar de política aunque aislarse un rato me hizo bastante bien Eso, ¿qué tan aislado estabas de lo que estaba pasando aquí? porque ha sido un año bien arduo Es que estuve, al principio no tenía otras cosas como adicciones, seguí mirando todo el día lo que pasa y después me pasó al revés, como que dejé fuera leí mucho respecto a lo que estaban pasando los procesos constitucionales que es mi formación y miré menos de la coyuntura más de lo que es el texto de la discusión que estaba pasando en la convención Pero entonces vienes a caballo Sí, vengo a caballo y además viendo qué pasa en el mundo al final uno mira mucho Chile pero este fenómeno de la polarización que está frenando muchas veces los acuerdos políticos un fenómeno que estaba pasando en Italia se cayó el gobierno el día que me vine Claro, claro Se cayó el gobierno el día que me vine Pasé por España mucho, por el tema académico que es lo que está pasando en la polarización entre Vox y el resto lo que está pasando en Francia Los temas de autonomía también Son de autonomía discusión de la falta de construcción de acuerdos para hacer reformas que tiene paralizado en general hacia adelante lo que le pasaba a Macron en Francia que fue la elección y no pudo construir una mayoría para hacer los cambios Un mes después Y por lo tanto harto de esto está pasando en el mundo y era interesante ver desde fuera lo que pasaba en Chile pero con el contexto europeo Mala guerra Y si está pasando en el mundo y está pasando en Chile alguno de estos fenómenos en alguna cuantía mayor o menor acá o allá que estaba en el mundo académico y reflexionando ¿Tienes alguna teoría o esbozar una teoría de por qué está pasando esto en el mundo? Yo creo que hay una decepción en general de la democracia representativa post término del siglo XX entre comillas y ha generado un nuevo populismo un nuevo autoritarismo que es distinto que ha atendido a tensionar el sistema político populismo de izquierda principalmente y que ha tenido respuesta de populismo de derecha y lo que antes era lo que todos los políticos buscaban que era la construcción de acuerdos se ha transformado en una especie como de anatema político no es bueno construir acuerdos sino más bien la generación de identidades claro que pocos países se les ocurrió entre medio de ese camino empezar a hacer una constitución y eso en nuestro caso se está reflejando en el marco institucional en el que se fija la regla tú identificas un error no necesariamente vamos a entrar a las que te guste o no del texto tú eres rechazo pero más allá del texto tú estimas que o lo entiendo que tú lo que estimas que puede ser un problema en que en este mundo tan revuelto allá o acá con una sociedad que se está encontrando está buscando su calce hacer una constitución para 40 años en este contexto es un error yo diría que no es hacer una constitución porque nosotros teníamos una crisis política vuelve a decir que estábamos en la crisis desde octubre desde ese octubre que generó un frenazo en nuestro sistema político el error es que quienes entraron a la convención no pudieron abstraerse de este proceso de polarización e hicieron de la convención ese proceso polarizador esto hubiera sido más bien un buen remedio si los que entran se daban cuenta de este mundo polarizado y decían este es el minuto de resolver esas controversias pero yo diría que lo que hicieron fue traer las controversias al texto lo que es un error grave porque cuando uno fija esto es como tratar de dibujar un mapa para la ruta al final y ponerse a discutir de donde deseamos hablar a la izquierda y a la derecha en el camino y al final eso fue la discusión constitucional tú vienes con una crítica dada tu reflexión a lo que ocurre en el mundo con los populismos neopopulismos las autocracias que manejan muchos gobiernos en el mundo y tensión a la democracia representativa tradicional la atera de los acuerdos bien fome bien noventera pero leo tu primera entrevista allá en Chile dices que nada con los partidos entonces yo te digo a ver no entiendo lo que tuvieras de venir es saneado decir necesito o mejor armar un partido o meterme un partido pero colaborar desde lo colectivo no es acaso que estás con algún virus contagiado sube dos reflexiones pero deja de derme las dos la primera porque creo que esta constitución es mala en este clima de polarización el texto que se propuso porque creo que es un arma cargada para el autoritarismo de cualquier tipo o sea creo que esta constitución lo que es es entregarle un arma a cualquier de cualquier persona con visos autoritarios y transformar el sistema político el sistema jurídico en una herramienta para construir esa autoridad y es fácil entenderlo y de ahí hablemos de eso pero bueno es ahí lo que me estás preguntando de fondo yo soy una persona independiente pero que cree en los partidos cuelga a decir que participó en una primaria pudiéndonos hacerlo insistí en una primaria creo en la construcción de mayoría siendo una persona de centro participó en una alianza con la centro derecha pensando que le podía asegurar gobernabilidad de Chile ojo que la militancia en los partidos o la institucionalidad partidaria no transforma la democracia sino la partidocracia los partidos son las instituciones fundamentales la pregunta es si uno individualmente quiere participar o no yo hasta que no me sienta completamente representado por uno no lo voy a hacer ya estuve y también uno termina esto es como cuando se separan para casarse de nuevo tiene que estar muy convencido pero siempre estaré disponible en la medida que exista un partido de centro liberal en Chile participar y en su minuto discutir si hay que crear uno no tengo un complejo la pregunta es si quiero impulsarlo yo hoy día prefiero después de todo lo que vi en política estar mucho más tranquilo y participar desde el debate intelectual es complejo que un candidato que lideró un porcentaje irrelevante de la votación y que vuelva después de reflexionar no lo quiera hacer no es un partido pero en ningún colectivo parece que entonces el incentivo a los más jóvenes es decir aquí emprendimientos personales que no necesariamente populismo pero pueden ser primos hermanos es todo lo contrario sí quiero participar en un emprendimiento colectivo se llama la reconstrucción del centro político en Chile con mundos que están hoy día dispersos que han más bien jugado la fluctuación de esta polarización y ese colectivo incluye partidos del centro incluye independientes del centro incluye movimientos que hoy día se han ido formando es al revés lo que yo quiero construir es ese colectivo para después dar la institucionalidad partidaria pero no participar en partidos porque lo que hoy día tenemos una fragmentación de partidos en el sistema que no necesariamente aportan a esa construcción te diría de esos poco sexy que eran los acuerdos que yo creo que es lo más atractivo que puede ofrecer la democracia chilena hoy día que es encauzar el camino a través del acuerdo y ojalá no lo que hay hoy día que es una especie como de pequeños emprendimientos de gente de centro dispersa sino un gran colectivo cultural de centro que después se pueda organizar en partidos bienvenido sea y de eso soy parte vienes a la campaña eso sí vienes a jugarte por la campaña son bienvenidos los rostros porque tú eres un rostro de la política tradicional fuiste candidato presidencial hoy día más la llevan personas que uno dice ¿quién es esta persona? lee abajo y dice ah mira la quiero conocer eso la ya está llevando hoy día no irá a ser contraproducente para tu causa porque he visto que Piñera no aparece Kast no aparece y no es porque no los hayan invitado necesariamente no entran en el guión que hoy necesita la política ¿no corres un riesgo? claro lo conecto con la conversación anterior es al revés o sea lo que se necesita aquí es que efectivamente todos sean parte del debate público y no esta especie de vetos transversales ah mira que pueden hablar hay unos sanos que son independientes unos sanos que son autónomos unos sanos que son de partido al final yo creo que el debate público está abierto y lo que hay que hacer es evitar la cancelación moral que creo que que es parte de la cultura de los populismos que si usted no puede participar en este debate no sé porque es demasiado alto demasiado chico demasiado militante demasiado independiente al final lo que nos falta en Chile es no tener miedo a defender con fuerza las ideas que uno tiene y defender lo que cree y en mi caso habiendo sido candidato además representando un millón de votos 900 mil votos de gente particularmente joven que votó fuertemente por nosotros que todavía intentaba mucho a creer que porque es nuevo lo hemos visto en datos de la gente que votó por nosotros que está diciendo mira sabe que parece que quiero aprobar porque es nuevo y yo quiero presentar el debate público diciendo porque no es bueno aprobar solo porque es nuevo sino que aquí hay que rechazar porque esto nuevo puede ser peor incluso que lo que tenemos hoy día estamos viendo tú dices recién que está es poco sexy está poco de moda las alianzas sin embargo por estos días hoy ayer mañana estamos viendo que los dos sectores que están por la prueba y por el rechazo están bueno los del rechazo tienen ya una alianza armada pero en el apruebo están en un contrarreloj dicen las crónicas armando y con el presidente de la república de capitán del equipo armando un gran acuerdo para presentar antes del plebiscito reformas a la potencial nueva constitución entonces tampoco está tan pasado de moda no está pasado de moda pero es extraño que quien haya tenido mayoría en una convención que tenía todas las términos de referencia para hacer un proyecto de acuerdo a lo que querían e impuso su mayoría en la mayoría del debate a la vuelta de la esquina está diciendo no lo que hicimos nosotros mismos no estamos de acuerdo con eso y queremos cambiarlo entonces hay una diferencia entre el rechazo y el apruebo y lo digo concretamente la gente el rechazo no tenía una salida definida y está bien que se construya un acuerdo para decir si rechazamos qué es lo que vamos a cambiar hacia adelante lo más extraño es que alguien con una bandera diga tenemos que aprobar este texto que nosotros hicimos a nuestra voluntad y con nuestra mayoría pero lo queremos aprobar no como lo definimos sino que ahora de manera distinta y por eso está poco creíble esa visión a mí me gustaba mucho más ese apruebo convencido de lo que hacía porque lo que está demostrando hoy día que lo que hicieron es tan malo que lo tienen que corregir en el medio camino no lo digo como juicio de valor porque no es mi forma lo que quiero decir es que hay algo de ese texto que evidentemente no le gusta a nadie pero es más raro que no le gustan a los mismos autores porque muestran la baja calidad dos cositas breve aprovechando tu reflexión de un año prácticamente qué es lo que salvas tú de la constitución que no vas a apoyar y qué es lo que más o qué fue lo primero que te dijo yo con esto no puedo ir lo primero que salvo evidentemente es primero la creación de un estado social de derecho yo creo que eso es un avance yo nunca he sido contrario percial al estado subsidario pero creo que la visión activa del estado quedó postergada en la interpretación del texto de subsidiariedad y creo que decir explícito un estado social de derecho es un avance sustantivo en lo que yo creo que tiene que hacer el estado que es preocuparse de aquellos que necesitan apoyo y dignidad en el sistema lo segundo gran avance que creo que es el reconocimiento de que hay minorías discriminadas en este país y que el estado tiene que liberar la cancha para emparejar la cancha para ellos mujeres sectores discriminados por orientación sexual y también territorios discriminados y por lo tanto creo que ahí hay una mirada que estaba detrás en una constitución más neutra que era la constitución del 80 ¿y qué fue lo que te chocó en primer orden para que te llevara a votar rechazo? lo primero la construcción del sistema político que en alguna mazmorra yo creo del PC se construyó que básicamente es un eje de poder y lo digo así concretamente que hace que cualquiera que gane la presidencia de la república y el congreso en elecciones cada cuatro años puede hacer lo que quiera mañana lo gana un autoritario conservador y puede erogar la ley de divorcio puede cambiar la estructura de poder como está todo entregado a leyes de quórum simple en general del banco central etcétera y hacerse cargo del estado y amenazar nuestra democracia y creo que eso es una amenaza radical ¿faltas de balance en los sistemas? faltas de balance es que la autoridad ha puesto en una cámara única que además tiene el control presupuestario o más bien los incentivos al populismo porque ellos presentan la iniciativa presupuestaria tendrán que pedirle al presidente que lo apruebe imagínate cada cuatro años el presidente que más va a la reelección con parlamentarios diciendo esta es la ley que queremos proponer para subir el gasto fiscal y él diciendo que no es imposible y por lo tanto se concibe desde allá y mucha, mucha, mucho parche de reacción que termina diciendo que el banco central que el poder judicial de alguna forma le responde al poder político y es una bomba de tiempo porque confío en la buena fe de los que estamos en el sistema político que somos todos demócratas pero mañana alguno con tentación populista, autoritaria izquierda o derecha toma esto y se lo lleva a la casa y lo segundo la plurinacionalidad pero no por el debate público que se ha dado en general respecto a la demanda o no de territorios o la interpretación o no de la sino porque lo que está haciendo es generando una fractura gigante en la definición de políticas públicas en el país y en simple esto significa que mañana la construcción de políticas sociales o de vivienda en el territorio del Valle del Elqui puede estar en debate porque va a postergar la definición de cómo se usa el territorio por la incertidumbre que se genera y creo que aquí hay un riesgo más grande que todos interpretan he escuchado a muchos decir ha hablado Mirosevic el otro día que este era el mejor proceso del mundo mundial porque era paritario pero al final el resultado ha sido que todo lo que está ahí es interpretable de las maneras más plurales posible lo que podría ser bueno pero cuando tú hablas de una constitución y me tocaba decirlo como profesor lo que queremos es que sea lo más nítida posible la interpretación para que esa interpretación no la hagan ni parlamentarios ni cortes internacionales sino que esté lo más circuncrita al texto posible y este texto da para todo y eso es una amenaza para la estabilidad de la democracia Sebastián Sitchel ex candidato a presidencial de vuelta en Chile muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación nos vemos pausa y volvemos espérenos esta jornada en 24 debates la conversación estuvo centrada en el medio ambiente que dice la propuesta de nueva carta fundamental al respecto a continuación revisamos 24 debates de hoy hoy vamos a conversar sobre las principales definiciones sobre el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente en esta propuesta de nueva constitución básicamente el capítulo 3 a partir del artículo 127 se trata de la naturaleza y el medio ambiente y para eso nos acompañan aquí en el estudio Ecio Costa abogado medioambientalista bienvenido por el apruebo y Javier Naranjo abogado ex ministro de perdón ex ministro le estaba poniendo ex ministro ¿está bien? ¿cómo está Javier Naranjo? por el rechazo muy buenas tardes así es ¿cómo está? muy buenas tardes bueno ustedes pueden seguir 24 debates acá en Canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl de TVN Play Facebook y YouTube y bienvenidos a cada uno de los dos les vamos a explicar la dinámica del debate además para que la gente en su casa lo entienda cada uno de ustedes tiene nueve minutos que van a ir siendo descontados a medida en que utilizan el tiempo en sus respuestas y en sus intervenciones cada uno de ustedes tiene un tablet una tablet ahí al frente en su podio donde van a ir apareciendo cuántos minutos les quedan también va a aparecer ahí en la pantalla así que la gente va a poder ver cuánto les queda de tiempo para conversar mientras más cortas las acotaciones más temas podemos cubrir así que partamos de inmediato lo primero es que esta propuesta constitucional que tengo aquí en mi mano que vamos a votar el 4 de septiembre ha sido definida como una propuesta una constitución ecológica es realmente una constitución ecológica y qué significa eso esio gracias costanza es una constitución que contiene una constitución ecológica en lo que se refiere ese concepto es que dentro de la constitución podemos encontrar una serie de normas que tienen un entramado y una lógica y construyen una estructura que nos permite regular la relación que tenemos con la naturaleza de una manera en la cual protejamos a la naturaleza por su valor pero también la protejamos para generarnos bienestar a quienes vivimos actualmente en Chile y para dejarle a quienes vivirán en el futuro en Chile una naturaleza bien cuidada donde también ellos y ellas puedan encontrar su bienestar Javier bueno lo primero es decir lo siguiente me parece que es necesario y evidente que necesitamos una nueva constitución que mejore los estándares ambientales pero esto tiene varios roles conceptuales y creo que tú partes con una pregunta que es clave si esta constitución es ecológica ¿qué es ecología finalmente? la ecología es una parte derivada de la biología que estudia las relaciones entre los organismos entonces hablar de una constitución ecológica ya suena un adjetivo que la verdad cuesta un poquito entenderlo desde el punto de vista de lo que es realmente una constitución y eso es uno de los problemas que hemos visto a lo largo de la propuesta que se hace porque se habla de constitución ecológica de que se reconoce el Estado de Chile como plurinacional pero también ecologista luego habla de los derechos de la naturaleza y naturaleza y ecología no son lo mismo y en algunas otras partes hablas de medio ambiente y ambiente que tampoco es lo mismo que naturaleza y ecología entonces aquí ya tenemos un problema conceptual que va a ser bien complejo administrar a la hora de si es que se llegara a probar este texto en este caso como ya dije la postura 10 del rechazo que no se aprobara va a ser muy difícil de poder aplicar e interpretar ¿en qué sentido? ¿qué ejemplo concreto podemos explicar para poder empezar a bajar esta propuesta a la gente que está viéndonos en la casa? ¿por qué podría ser complicado aplicar una constitución ecológica como esta? a ver primero porque no sabemos si es ecológica vuelvo al punto porque la redacción de definición de un estado ecologista ya tiene un problema semántico que es bien complejo de interpretar lo segundo es porque hay ciertas normas que a mi juicio lo que vienen a hacer es entre otras cosas impedir el desarrollo sostenible del país y en eso quiero llevar un ejemplo bien concreto a ver la defensoría de la naturaleza establece como su principal rol ¿cierto? interpretar a la naturaleza por este derecho que se le da que también a mi juicio tiene un error jurídico pero más allá de eso dicen en sus definiciones expresamente que es la función de fiscalizar a los organismos públicos y entidades privadas entonces vamos a tener una dualidad más burocracia porque hoy día quien fiscaliza los derechos ambientales básicamente los permisos ambientales los planes las normas es la superintendencia del medio ambiente y yo me imagino que la superintendencia del medio ambiente tendrá que defender su institucionalidad y decir oye yo soy el encargado y no la defensoría de la naturaleza entonces le agregamos burocracia extra y no le agregamos entonces un contenido final a la norma vamos a darle la palabra a eso pero quiero agregar una cosa sumando lo que decía Javier artículo 127 ¿cierto? que es el primero de este capítulo 3 que dice la naturaleza tiene derechos el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos y ahí uno se pregunta ¿qué significa que la naturaleza tenga derechos? ¿en qué se traduce? ¿y cómo se puede combinar la defensoría de la naturaleza? porque ya que la naturaleza tiene derechos hay una defensoría que los va a defender ¿cómo se combina con esto que dice Javier? creo que hay un par de puntos de lo que estaba mencionando Javier y luego los derechos de la naturaleza lo que esta nueva constitución intenta en materia ambiental y define a Chile como un Estado ecológico no ecologista es que la manera en la cual realizamos nuestras actividades se avenga con las estructuras naturales existentes o sea que no destruyamos las estructuras naturales existentes precisamente porque las requerimos para satisfacer nuestras necesidades y para que las personas en el futuro también puedan hacer lo mismo eso es la base del desarrollo sostenible y eso es también lo que intenta buscar esta nueva constitución han habido posiciones por supuesto más extremas hacia ambos costados que han intentado llevar otra lógica digamos y no plantearlo desde el desarrollo sostenible pero me parece a mi que la nueva constitución lo que hace es ponerlo en ese espectro en el desarrollo sostenible desde un punto de vista de protección y uso los derechos de la naturaleza lo que plantea el texto de la nueva constitución son dos derechos de la naturaleza básicamente el derecho a existir y el derecho a que si se daña se restaure o se regenere lo que hacen esos dos derechos es limitar las actividades de manera que no destruyamos los ciclos procesos y estructuras esenciales de la naturaleza no prohíbe ninguna actividad sino que dice bueno si usted va a realizar una actividad la puede hacer pero sin comprometer el futuro del espacio donde usted va a generar esa actividad esa manera de proteger a la naturaleza es una manera que ya está en el mundo en 30 países Chile se estaría sumando a esos países y que tiene una construcción interna que sirve en un momento en el cual tenemos que sortear una crisis climática y ecológica ya no no se contrapone se lo voy a preguntar también obviamente Javier pero no se contrapone con el desarrollo económico no se puede respetar la naturaleza en este sentido como garantía constitucional y al mismo tiempo desarrollar actividades económicas se puede y eso es lo que se quiere que se haga las actividades económicas finalmente son actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas y eso hay que hacerlo está en varias partes de la nueva constitución y por supuesto en nuestro sistema en general pero hay que hacerlo de manera que se respete la naturaleza ¿tú coincides Javier? o existe cierta limitación entre cómo respeto los derechos de la naturaleza y cómo hago el desarrollo económico al mismo tiempo? a ver dos cosas uno efectivamente lo que los países debemos perseguir y en eso Chile tiene que hacerlo es justamente el desarrollo sostenible y lograr equilibrar este desarrollo económico el desarrollo social y por supuesto el cuidar la protección del medio ambiente lo que me pasa a mí es que cuando yo reviso la constitución en completitud yo veo que eso no va a ser posible en cómo está esta presentación por varias razones una de que hablaba recién de la defensa de la naturaleza que tiene como rol fiscalizar a entidades privadas eso ya suena muy extraño cuando tenemos organismos que ya existen que la constitución no modifica y que hacen ese trabajo segundo porque por ejemplo te exige la propuesta constitucional el consentimiento de los pueblos indígenas y hay una especial protección a las tierras de los pueblos indígenas entonces va a bastar que una sola persona se oponga y que de esa manera no vas a poder llevar adelante tu proyecto y eso no significa que ese proyecto sea contra el desarrollo sostenible o sea contra la naturaleza sino que te ponen una serie de trabas burocráticas que van a ser muy complejo el emprendimiento y el desarrollo sostenible del país porque un desarrollo contra el clima no es posible ¿cómo se responde a eso Javier? ¿cómo se soluciona esa disyuntiva? perdonesio tranquila mira yo creo que hay dos puntos el respecto o sea evidentemente hay dos puntos la defensoría y los derechos de los pueblos indígenas respecto de la defensoría lo que la defensoría de la naturaleza viene a hacer es llenar un vacío que ha existido que es quien defiende a la ciudadanía cuando existe una afectación ambiental hoy día el Estado no tiene ningún servicio que lo haga y lo hacen generalmente las organizaciones ambientalistas que están en todos los territorios la superintendencia de medio ambiente la superintendencia lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental no es la misma función que tiene la defensoría en la nueva constitución la nueva constitución la defensoría lo que tiene que buscar es que los organismos públicos cumplan con sus obligaciones y también entidades privadas con sus obligaciones relacionadas con los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza no es lo mismo que hace la superintendencia de medio ambiente probablemente puede darse una discusión al respecto pero me parece a mí que es claro que no lo es respecto a la consulta indígena y Javier muy bien lo sabe ya existe la consulta indígena para los proyectos de inversión que se hacen en los territorios de pueblos indígenas es un tipo de consulta que está en el convenio 169 y que es el mismo o el mismo fraseo que se repite en la nueva constitución quizás con la diferencia del consentimiento que el convenio 169 no exige el consentimiento sino que exige la consulta exige el consentimiento solo respecto de una patria en particular que tiene que ver con mover a desplazar a las comunidades de sus propios lugares en cambio acá no hay esa distinción y solo una cosa es eso yo concuerdo contigo desde el punto de vista técnico lo que pasa es que a la hora de aterrizar esto cuando hagamos la ejecución práctica de la norma nos vamos a encontrar con un problema de burocracia brutal con dos organismos distintos uno a nivel constitucional y otro a nivel legal con la misma pega y eso finalmente es más burocracia más traba más demora y solo un punto respecto a los derechos de la naturaleza efectivamente hoy día hay 30 países que lo han diría yo entre comillas acogido porque realmente es uno solo que la constitución lo tiene que es la constitución de Ecuador las demás han sido sentencias de tribunales para casos muy particulares perfecto pero no solo a nivel constitucional solamente Ecuador pero están en el ordenamiento jurídico pero solo a nivel constitucional lo hace Ecuador y el estándar ambiental de Ecuador y el estándar ambiental de Bolivia que lo tiene en su preámbulo es bastante bajo para ser bien sincero y hay otros países como por ejemplo Suecia que no tienen ninguna mención al medio ambiente en su constitución y son países con estándares ambientales elevadísimos con un nivel de exigencia superlativo en comparación a otros países ¿Quiere decir que no es necesario tenerlo al interior de la constitución que basta con leyes? No, lo que quiero decir es que hay un error en mi juicio cuando tú consagras los derechos de la naturaleza porque mueves el puente de la persona que debiera ser el centro del derecho a la naturaleza porque como bien decía eso hace un rato la naturaleza nos presta un servicio a nosotros como seres humanos entonces el foco debe estar en la protección de la naturaleza pero los derechos que llevan como correlativo deberes debe estar creo yo en la persona uno de los problemas quiero agregar el tema de la institución ambiental que hemos tenido efectivamente durante años ciertos problemas con la institución ambiental se le ha acusado de ser muy política se le ha acusado de que en el fondo de que ha terminado todo esto en muchos juicios que retrasan los proyectos por 10 años hay proyectos que están esperando aprobaciones o que se los aprueba 10 años atrás y después pasan no sé cuántos años vuelve a cambiar el gobierno y entonces se rechaza y eso evidentemente no es positivo más allá de que lo aprueben o lo rechacen pero los proyectos no pueden estar esperando eternamente aprobación o rechazo ni las personas esperando eternamente a saber si van a poder seguir viviendo sus vidas no está tocado eso en la nueva constitución no hay un cambio de institucionalidad pero eso lo puede enredar el hecho de que exista la defensoría para nada lo simplifica a mi juicio lo simplifica porque le pone una capa adicional de protección a las personas y por lo tanto un incentivo a que la institucionalidad resuelva de mejor manera sobre todo porque la institucionalidad va a tener alguien que lo fiscalice la defensoría de la naturaleza es un organismo profundamente ciudadano lo que hace es fiscalizar al poder al poder público que está en el estado y al poder privado que está en manos de quienes tienen grandes capitales a mi me parece muy razonable y muy positivo que exista una fiscalización ciudadana y eso es lo que hace la defensoría de la naturaleza ahora me llama mucho la atención que Javier hable del consentimiento de los pueblos indígenas porque eso está en el artículo 66 de la constitución y señala que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados yo no sé si sigue no sé de dónde obtiene esta idea de que tiene que haber un consentimiento de los pueblos indígenas para ejecutar un proyecto en el artículo 91 el artículo 91 el famoso eso es una mala interpretación del derecho que ya se ha discutido muchísimo me imagino que no lo crees pero la gente podrá leerlo en sus casas pero para que la gente entiende es un artículo referido a las entidades territoriales y no a otros tipos de actividades ¿y dónde se desarrollan los proyectos? ¿ah? ¿dónde se desarrollan los proyectos? depende ¿dónde se desarrollan los territorios? sí claro ¿pero los desarrollan las entidades territoriales? claro pero se desarrollan los territorios y no se te olvide que la norma es la constitución esta propuesta de constitución otorga especial protección a la propiedad de los pueblos indígenas y en segundo lugar te dice que deberán ser consultados y deberán otorgar su consentimiento cuando tú otorgas cuando tú el 191 lo dice cuando tú revisas la norma completa no por separado porque la constitución no se interpreta por separado es cuando justamente entras en los problemas interpretativos y esta misma discusión que estamos teniendo nosotros acá se va a dar después en tribunales se va a dar en la sede administrativa y eso demuestra que efectivamente la redacción a lo menos es confusa y que por eso a mi juicio va a enredar un poco más el avance del país voy a portar con la lectura solamente del artículo 191 que dice en el numeral 2 los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorganan el consentimiento libre previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución si uno lo toma solito si uno toma el artículo uno dice bueno todas las materias que les afecten a los pueblos indígenas sobre esta constitución requerirán de su consentimiento pero está situado en el capítulo 6 del Estado Regional y Organización Territorial y eso ha sido interpretado entonces por algunos ¿cierto? como que solamente se pide para las materias que rigen que se rigen digamos que son sobre el Estado Regional y Organización Territorial pero claramente no hay una sola interpretación eso no yo quiero decir una cosa general sobre las interpretaciones y esto para partir pero con mucho respeto Javier porque en verdad lo respeto mucho no le creo que él crea que esto va a suceder principalmente porque quienes sostienen esa interpretación son personas que jamás en su vida han defendido un pueblo indígena sino que todo lo contrario y quienes defendemos a los pueblos indígenas sostenemos la interpretación contraria entonces es medio extraño que hoy día crean que esa va a ser la interpretación pero además lo que pasa con las normas constitucionales y con las normas en general es que tienen un rango de interpretaciones posible y uno efectivamente no puede ir a la más extrema y decir esta es una posibilidad pero es una posibilidad real realmente los jueces de este país van a decir esta es la interpretación porque son los jueces los que dirigen las interpretaciones y esta interpretación que es muy de extremo es muy difícil que un juez la tome entonces generar artificialmente un debate sobre una posible interpretación claro es una posibilidad retórica para efectos de la discusión sobre la prueba y el rechazo pero no es legalmente real uno podría tomar la constitución de hoy día y hacer lo mismo y tomar cualquier norma al azar de la constitución de 1980 y decir acá uno podría tener esta interpretación extrema y Chile podría ser una nación socialista porque dice que no sé se reconoce la igualdad pero eso no pasa porque hay un sistema jurídico y un ordenamiento que modera todo esto eso te quedan dos minutos con 33 segundos más tiempo le queda a Javier quería poner otro otro tema no sé el que quiera contra argumentar o está hecho el punto no solo decir lo siguiente yo creo que ni Ecio ni yo somos capaces de adivinar lo que va a decir un juez y como no somos capaces de adivinar lo que va a decir un juez y en ese sentido demuestra que aunque se estime que es retórica a mi juicio creo que no hay una discusión pendiente respecto al tema y eso demuestra a mi juicio lo mala que es generar la propuesta y como nos divide finalmente que es el gran problema que tiene a mi juicio esta propuesta artículo 131 los animales son sujetos de especial protección el estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir a una vida libre de maltrato ¿qué significa en la práctica esto? si lo podemos porque genera hay gente que a mi me pregunta oye pero significa entonces que no vamos a poder por ejemplo faenar a los animales para la alimentación ¿cómo se combina estos con el derecho a la alimentación que hay? o no hay un conflicto es una buena pregunta porque efectivamente todas las normas de una constitución cualquiera incluida la propuesta de nueva constitución tienen que morigerarse entre ellas entonces en este caso esas dos normas por ejemplo tienen que interpretarse conjuntamente ahora el derecho a una vida libre de maltrato es muy similar a lo que tenemos hoy en día en la ley de protección animal donde se establece una ley y no la constitución si si de hecho la ley es más específica que la constitución incluso sería más fácil con la ley hacer algún tipo de prohibición como la que se está especulando que se puede hacer ese derecho ya está repetido ¿qué debiera significar? porque esto va a tener que desarrollarse normativamente yo creo que va a significar subir los estándares en la industria ganadera y en otras industrias que utilizan animales es además lo que hemos visto que ha sucedido en otros países que tienen normas similares Javier ¿tú estás de acuerdo? yo en ese sentido estoy de acuerdo con eso no le veo mayor inconveniente el problema se produce a mi juicio no es lo que dice la constitución sino que la intencionalidad que hay detrás porque cuando hay un conflicto y haya que revisar la constitución los abogados ¿qué vamos a hacer? vamos a revisar qué es lo que quiso el redactor de la constitución interpretar el espíritu exactamente al redactor de esta norma y uno podrá ver que en la comisión hubo justamente algunas ponencias de algunas personas que querían prohibir derechamente la venta de la carne pero yo concuerdo con eso que no había sentido ahora déjame aterrizar lo que pasa hoy día en la Cámara de Diputados hace aproximadamente dos semanas en la Comisión de Medio Ambiente el diputado Félix González señala que justamente este proyecto se hace para reconocer la sintiencia de los animales con el objetivo de entre otras cosas llegar a prohibir el rodeo por ejemplo y a mí eso me parece que es un error y justamente ese tipo de cuestiones que son las que tenemos que tener cuidado a la hora de poder darle contenido a este tipo de normas que en mi juicio tienen ese problema y tienen una carga ideológica brutal que al final del día terminan en discusiones y en dividirnos como chilenos que no creo que sea el objetivo otra parte de este capítulo es la que define los bienes comunes naturales ¿cierto? el artículo 134 que dice que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras y bueno algunos nombramos algunos bienes ciertos comunes naturales el mar territorial el fondo marino las playas los aguas las aguas los glaciares y humedales los campos geotérmicos el aire la atmósfera la alta montaña las áreas protegidas los bosques nativos el subsuelo y los demás que declaran la constitución y la ley esto ¿existe alguna contraposición ¿cierto? entre esta defensa esta definición de bienes comunes naturales y por ejemplo el desarrollo de proyectos estoy pensando en la minería ¿está bien? ¿o se pueden combinar? es que teóricamente se pudiera haber hecho si se hubiese hecho de buena manera ¿por qué esto no es una buena manera? reconocer los bienes comunes naturales yo creo que está perfecto hay que reconocerlo el punto radica a mi juicio en dos cosas uno es que si tú revisas el último número creo que es el 6 de los bienes comunes naturales queda otorgada la concesión al funcionario público es una mera autorización es decir basta que el político de turno decida revocarte o no la autorización y la tienes porque las autorizaciones administrativas son esencialmente revocables y eso es una cuestión jurídica obviamente que podría haber un procedimiento más adelante etcétera pero es esencialmente revocable ¿autorizaciones como por ejemplo para un proyecto minero a eso te refieres? y claro si tú vas después al estatuto minero que tiene la propuesta de constitución no dicen nada respecto a la propiedad minera y hoy día tienen un régimen amparado en el código de minería y en la constitución del 2005 en que efectivamente las concesiones se otorgan por sentencia judicial es decir hay un equivalente jurisdiccional un tribunal que está sentenciando algo por eso tú le das una firmeza y una robustez hoy día con la nueva propuesta eso no existe se va a regular en algún momento evidente pero va a haber un proyecto de incerteza a mi juicio muy importante entre que tú redactas esto entre que eventualmente se llegara a aprobar y se redactara una propuesta de ley de incerteza de incerteza para los proyectos mineros ¿cómo se resuelve eso o esto tú crees que no es un problema? estoy pensando sobre todo en los proyectos mineros versus por ejemplo el artículo que dice que el Estado garantiza la protección de los glaciares obviamente no se puede hacer proyectos mineros en los glaciares pero hay proyectos mineros que están en o en los bordes o incluso la minería moderna en otros países desarrolla proyectos adentro no sé cuál es la palabra técnica digamos subterráneo sí claro pero que con todas las garantías que no se toquen los glaciares así debería ser hay una hay una primera cuestión respecto a los bienes comunes naturales que yo creo que es importante entender los bienes comunes naturales básicamente lo que dicen es que el agua el aire el mar etcétera son de todos los que estamos ahora los que vienen también a posteriori ¿quién podría estar en contra de eso? hay gente que está en contra las cosas no por acá por lo menos bueno pero cerca las cosas que son de todos que son estos bienes comunes naturales tienen una gran potencia en términos de algo que es lo que busca esta nueva constitución que es generar una vivencia común de lo que es Chile generar efectivamente una unidad a pesar de el discurso sobre la supuesta división que generalmente se escucha desde las personas del rechazo la verdad es que la división la tenemos hoy día es una división por clases sociales que le hace a las personas vivir chiles completamente diferentes chiles muy ricos chiles muy pobres chiles con agua chiles sin agua y en un mismo valle donde hay personas que tienen mucha agua acumulada y otras que no tienen ni siquiera para tomar o para ir al baño bueno eso los bienes comunes naturales viene a resolver eso viene a decir esto primero es de todos cada uno tiene que satisfacer sus necesidades naturales y después básicas perdón y después el resto se reparte para el uso de las distintas industrias en sus distintas capacidades eso no lo decide un funcionario por sí mismo lo decide un funcionario de acuerdo a la ley Javier fue ministro y sabe que los funcionarios públicos tienen que cumplir la ley por lo tanto no es solamente una discrecionalidad de una persona y un político sino que son personas que están actuando en representación del estado y que tienen que decidir ciertas cosas con variables que están decididas en la ley la ley es el elemento democrático de por sí todavía no la conocemos son de los temas que tienen que ser definidos pero no son los fallos judiciales por ejemplo lo que hizo la constitución del 80 al llevar la propiedad minera a los tribunales fue sacarlo de la lógica democrática y decir que lo resuelvan los jueces porque no queremos que se meta la democracia en esto como muchas otras cosas la constitución del 80 despreció la democracia la nueva constitución nos trae de vuelta la democracia Esio Acosta se le acabó el tiempo Esio Acosta Javier Naranjo sobre este mismo tema ¿cómo responde? me parece un poco osado sostener que los tribunales no son parte esencial de la democracia yo no estaría de acuerdo con esa excepción los tribunales están justamente para hacer cumplir la ley y si eso no fuera parte de la democracia habría un equilibrio de contrapesos y pesos me parece a mí que son un poquito osados sin embargo puedo entender lo que dice Esio que efectivamente hay comunidades que en un mismo valle tienen agua y otras y sin embargo otras actividades agrícolas que la tienen y me parece que eso está muy mal y en eso no hay discusión el punto es que tenemos que volvemos al principio lograr este equilibrio entre lo que es el desarrollo económico el desarrollo social y también el cuidado y protección del medio ambiente y eso acá como se podrá ver se pierde hay una lógica de detener de parar de burocratizar un poco los procedimientos y a mí eso es lo que me preocupa finalmente quiero preguntarle al señor director porque le quedan 27 segundos a Javier Naranjo pero ¿podrá hacerle una última pregunta y le damos unos segunditos extra Aesio Costa? ya que hablamos ya nos dieron la autorización pero tenía que preguntarlo porque hablaron del tema del agua es un tema que da para otro debate completo ¿cierto? y probablemente lo vamos a tener pero quiero preguntarle ¿cómo está? ¿cómo creen ustedes que está resuelto acá? hay varios digamos el estatuto de las aguas hay muchas cosas que tienen que ver con también con con lo que ya tenemos ¿cierto? con el nuevo código de aguas que demoró no sé cuánto tiempo en aparecer pero está el tema de las autorizaciones que ponen fin a los derechos de agua sobre todo en el sector agrícola es donde más hay ruido y provoca ruido porque dicen yo con mi proyecto agrícola tengo que tener seguridad en mi inversión a largo plazo que voy a tener agua y sin agua mi predio no vale nada no puedo pedir un crédito para plantar etcétera utilizar el agua está bien resuelto en el sentido de eliminar la noción de los derechos y de la propiedad sobre esos derechos y generar autorizaciones de uso y requiere de una ley que diga las especificidades de esas autorizaciones de uso como muchas otras cosas las constituciones requieren de leyes que las complementen ahora para los agricultores que tienen derechos de agua van a tener el 5 de septiembre luego que se apruebe la constitución esperemos que así sea van a tener los mismos litros de agua por segundo que tenían el 3 de septiembre o el 4 de septiembre y van a tener porque la constitución así lo dice la posibilidad de cambiar la titularidad de esa autorización de uso de que los gravámenes sigan vigentes y de heredarlos también eso la ley lo va a tener que detallar como es que a futuro va a seguir funcionando yo esperaría que no se pierden esos derechos de agua al día siguiente no se extinguen no para nada siguen existiendo pero con el nombre de autorizaciones de uso y a espera de una nueva regulación ahí hay una diferencia ya no va a ser hay una diferencia y esa es una diferencia que se quiso o sea quitarlo de la noción de derechos de aprovechamiento que hoy día son derechos que son gratuitos y perpetuos a autorizaciones de uso que respeten más esta lógica comunitaria de un bien que es común ya una última intervención que ver sobre este tema perfecto muy breve yo creo que es innegable que hay una disminución de certeza y de seguridad respecto de las impresiones probablemente lo que sea poder hacer respecto de los derechos de agua porque efectivamente como señala Aesio se pasa a derecho a autorización y vuelvo al punto jurídicamente las autorizaciones son esencialmente revocables está bien puede haber un procedimiento etcétera pero te la pueden revocar y tu espacio de certeza disminuye considerablemente lo segundo es que probablemente la idea de la agencia del agua es una buena idea desde el punto de vista conceptual pero de nuevo queda la duda en cómo se aterriza y lo último es que aquí yo creo que hay un término de crítica profunda y es que se trabajó tú lo decías Connie recién muchos años en el nuevo código de agua se logró un acuerdo político transversal y aquí pareciera que sí hay un desprecio entonces de la convención constituyente por la democracia porque en el congreso se discutió por años para justamente tener un código de agua que diera satisfacción a todos quienes han participado en este proceso democrático y eso se borra inmediatamente de la propuesta constitución Javier Naranjo Esio Costa muchas gracias por estar con nosotros en 24 debates un tema interesantísimo tendremos que seguir cierto contraponiendo seguir debatiendo hasta acá dejamos el 24 debates de hoy nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con más que de noche volvemos y de inmediato revisamos las noticias más importantes del día con Marco Fleming Hola Matías hola a todos en sus casas vamos de inmediato con este resumen informativo en medianoche comenzamos con política la madrugada de este jueves los partidos de apruebo dignidad y socialismo democrático llegaron finalmente a un acuerdo sobre las reformas a implementar a la propuesta de nueva constitución en caso de que gane la opción del apruebo en el plebiscito de 4 de septiembre vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras que tiene los detalles ¿cómo estás Kevin? buenas noches fue finalmente a las 0 horas con 17 minutos cuando el presidente del partido comunista Guillermo Tellier anunció acá en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso que los partidos de apruebo de dignidad y también del socialismo democrático tenían un acuerdo ¿de qué trata este acuerdo? ¿cuáles son las líneas los detalles las líneas gruesas? también se va a conocer en un par de horas más a las 11 y media de la mañana en la biblioteca del Congreso Nacional en la sede de Santiago sin embargo se ha llegado a acuerdo en materias por ejemplo del sistema político también en materias de justicia según han adelantado los timoneles de estas colectividades que tuvieron una ronda de conversaciones la última justamente antes de llegar a este texto final acá en el Congreso en Valparaíso donde hubo algunas discrepancias algunas diferencias pero que pudieron zanjarse finalmente todo de cara al plebiscito del 4 de septiembre lo que busca este acuerdo es establecer reformas cambios o interpretaciones a las normas que están en la propuesta constitucional y que de ganar el apruebo tendrían que ponerse en marcha para que la ciudadanía tenga más calma de votar justamente por esa opción el 4 de septiembre sacar las mentiras de lado y dejar todo establecido en este acuerdo político que fue recordemos llamado por el presidente de la república Gabriel Boric escuchamos de inmediato a quienes fueron protagonistas finalmente de la firma de este acuerdo y que mañana lo van a dar a conocer a las 11 de la mañana a las 11 y media en estricto rigor de esta misma jornada allá en Santiago ya hemos llegado a una propuesta para entregar la mañana a los presidentes de los partidos presidentes y presidentas y darle el visto bueno final y esto se va a dar a conocer luego a las 11.30 horas en la biblioteca del congreso nacional lograr en primer lugar el ejercicio de diálogo político que hemos mantenido durante varios días valorar que lo hemos podido hacer también con mucha libertad y amplitud no ha habido intransigencias de ningún tipo ni líneas rojas como se ha instalado por la prensa cuando aprobemos la nueva constitución el 4 de septiembre también aprobaremos el capítulo 11 que implica reformas a la nueva constitución reformas que son institucionales democráticas y además con participación ciudadana donde la misma ciudadanía los movimientos sociales cualquier sector de la ciudadanía puede presentar iniciativas de reformas constitucionales creemos que este es un texto que es perfectible es un piso de derechos sociales y que lamentablemente frente a las interpretaciones mañosas frente a la campaña de desinformación tenemos que hacernos responsables porque estamos también nosotros como fuerzas políticas absolutamente unidas detrás de la bandera de la prueba acuerdo político de madrugada como se hizo en algún momento en la sede del congreso en santiago pero esta vez acá y con los protagonistas partidos de gobierno que están en el socialismo democrático o bien en apruebo dignidad acá el socialismo democrático estuvo representado por el partido socialista el ppd por ejemplo tuvo una reunión con el presidente de la república Gabriel Boric en cerro castillo hasta pasada la medianoche donde también se conversó de este acuerdo a las once y media de la mañana de esta jornada de día jueves se van a dar a conocer todos los detalles de qué aspectos deberían reformarse dentro de este acuerdo político de la centro izquierda que busca que sea el apruebo la opción triunfadora y no el rechazo el próximo 4 de septiembre estaremos muy atentos a lo que suceda en santiago y también las reacciones que produzca acá en el congreso nacional muchas gracias Kevin por el informe desde el congreso en Valparaíso buenas noches y lo escuchábamos también en la voz de Kevin Felgueras parlamentarios del ppd se reunieron con el presidente Gabriel Boric en cerro castillo en viña del mar vamos hasta la región de valparaíso con patricia flores que tiene los detalles como estas patricia hola buenas noches claro nosotros en las afueras de lo que es el castillo presidencial aquí en cerro castillo viña del mar esto luego de una jornada de reunión del presidente Gabriel Boric junto a parlamentarios del partido por la democracia una instancia que ocurrió desde muy temprano en horas de la tarde aproximadamente a las 19 horas cuando comenzaron a llegar los parlamentarios hasta este lugar y una reunión también que concluyó hace unos minutos atrás en donde también pudimos conocer rasgos bastante generales de lo que fue esta situación nos comentaba la presidenta del partido por la democracia finalmente humo blanco tras dos meses de campaña con respecto a la situación ya de cara a lo que es el plebiscito logramos conversar con ella también con el presidente de la cámara de diputados quien nos comentó acerca de esta situación humo blanco finalmente en un contexto también en donde se está llevando a cabo una reunión al interior del congreso nacional yo los invito a continuación a escuchar parte de las impresiones que tuvimos durante esta jornada ponga mucha atención fue una instancia donde nos dijimos de todo lo bueno lo malo lo feo y la verdad que sirvió mucho sirvió mucho creo que los trapos sucios se lavan en casa y había mucho que conversar respecto de estos primeros meses de gobierno y creo que después de esta reunión la relación del PPD con el gobierno sale sin duda fortalecida tomar algunos aspectos y tener la consigna de aprobar y mejorar que habíamos sido capaces de tomar el pulso ciudadano respecto a muchas personas que están por el corazón del proyecto pero que tenían legítimas dudas o miedo de algunos aspectos que habían quedado poco claros porque en ningún caso este acuerdo tiene que ver con atentar contra el corazón de la propuesta sino más bien circunscribirla para que sea una mejor propuesta claro la idea es avanzar al diálogo principalmente finalmente el día de hoy ya humo blanco por lo menos para el partido por la democracia acuerdos que pudieron ser concretados con respecto a ciertas materias que va a poder conocer ya de manera más tácita mañana cuando alrededor de las 11 de la mañana se reúnan parlamentarios en Santiago y den a conocer acerca de este acuerdo una reunión también que se extendió por más de cuatro horas al interior del castillo presidencial y que traerá más detalles durante el día de mañana en unas horas más gracias Patricia por este contacto buenas noches dos de la mañana con 28 minutos cerramos este resumen informativo de medianoche y volvemos contigo Matías bien Marco Fleming muchas gracias y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos noticias y contenidos de nuestro portal 24horas.cl que en este momento como es habitual a esta altura de la semana nos trae la pésima noticia de que vuelven a subir las bencinas a partir del jueves es una tendencia larga y mundial y Chile no está exento detalles 24horas.cl revisamos ahora el tiempo para hoy jueves 11 de agosto de 2022 Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados en tanto Talcahuano en la región del Bío Bío presentará cielo parcial y una máxima probable de 11 grados con esta información nos despedimos agradecemos su atención los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas muy buenas noches y gracias por venir hemos presentado medianoche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!